Las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestro día a día. A través de la misma podemos dar a conocer lo que queremos y lo que no. El 30 de diciembre un joven catapultó y se hizo tendencia a través de la misma plataforma. Y hoy está con nosotros. Soy Adalberto Crespo y tengo el pase directo a la vida privada de Héctor Fortuna, el joven que protagonizó la frase... ¡Acominante, Erch! ...en dos tiempos. Tengo muchas formas de cómo querer o imaginarme iniciar esta entrevista. Sin embargo, no se me permite hacerlo de otra manera si no es... ¡Abinaders! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto para mí y para toda la plataforma de Cachicha contar contigo en este día! Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Y tú cómo es? ¿Qué tal? Feliz, contento y de verdad que para mí es muy gratificante, reitero, tener este tipo de conversatorio con gente como tú. Gente que viene desarrollándose de manera persistente a través de las redes sociales con un sueño y con una ambición. Ahora bien, no todo el mundo quizás tiene la oportunidad de saber quién es Héctor Fortuna, la persona. ¿Quién es Héctor? No, ¿qué te digo? Héctor Fortuna es un muchacho normal como todo el mundo, fuera de lo que es las redes sociales. Vivo con mis padres, un niño de casa, tranquilo, trabajador como cualquier otro. Dije al inicio que las redes sociales es la plataforma perfecta e idónea a través de la cual tú tienes la oportunidad de dar a conocer lo que tú quieres que la gente vea. ¿Es Héctor realmente lo que nosotros tenemos la oportunidad de ver en las redes? Lo que ven en las redes sociales es Héctor Fortuna. Tú sabes que me puse a investigar. Hay muchos datos de ti que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocerlo. Por ejemplo, inicias en la universidad estudiando medicina. ¿Por qué? O sea, está muy alejado medicina del mundo de las redes sociales. ¿Por qué entraste con esa carrera? Desde niño yo siempre tuve esa visión de ser médico. Desde niño me gustó lo que era la cirugía estética, plástica, porque siempre como que me he inclinado a esto, como que la belleza. Y siempre tuve ese pensar en mí. Hasta que llegué a la universidad, tú sabes, que vi la realidad de lo que es tu clase de medicina, que es medio fuertecito. Y tuve unos pequeños problemas personales, por eso tuve que dejarla y no la terminé. Tú sabes que cuando uno es pequeño, es el proceso mediante el cual uno va adquiriendo responsabilidades y también va adaptándose a lo que es el mundo. Eres un joven de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, los Jardines Metropolitanos, pero quizás no todo el mundo tiene el dato, por así llamarle, de saber cómo tú eras de pequeño. ¿Cómo fue la infancia de Héctor? Bueno, mi infancia fue una infancia feliz, normal, quizás como la de todo niño, con mucho amor, mucho cariño. Fueron los mejores tiempos de mis padres, es decir, que fui un niño, tú sabes, mimado. Y fue feliz, no tengo quejas en verdad. Mi infancia fue feliz. El 2020 ha sido un año catapultado como el año más complicado y difícil para esta generación. Sin embargo, yo entiendo ya de manera personal que uno le saca provecho a lo que uno quiere. En tu caso, tú le sacaste provecho. Terminando el año, te haces tendencia, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también a nivel internacional. ¿Cómo se da ese famoso audio de Abinadel? No realmente, yo fluyo naturalmente. Eso pasó, fue el 30 de diciembre. ¿De diciembre? Yo estaba guiando, justamente hablando con mi mejor amigo Franklin, y le decía de los planes al otro día. Y me dice él, pero tú no has visto lo que ha publicado el gobierno. Y yo, ¿qué pasó ahora? Que el toque de queda tal hora, tal hora, tal hora, no hay nada. Seca. Entonces, en ese momento, tú coges el teléfono y te llega la idea de entrar al perfil del presidente de la República Dominicana, el excelente Luis Abinadel, y le vas al DM y le grabas un voice. Entonces, ¿podemos recordarlo? Vamos a escuchar ese famoso audio que lo hizo tendencia a este jovencito que está conmigo. Vamos a verlo en dos tiempos. Abinadel, buenas tardes, more. Mira, Luis, yo voté por ti, more. Voté por ti, todo. Nunca califiqué, por lo cual, todo el gobierno, ni nada. Repeté el toque de queda, no en todas las ocasiones, pero lo respeté, hasta donde pude. ¿Cómo tú un día antes me haces esto? Yo que mandase una ropa para darlo todo mañana. ¿Qué he hecho Leo sin poder, contando con que lo voy a dar todo en Año Nuevo, todo nuevo? ¿Cómo tú me haces eso, Luis? Explícame. Bueno, ahí estuvimos escuchando el famoso audio que te convirtió en toda una celebridad en el país. ¿Qué se siente? ¿Cómo fue comenzar a una familia y escribirte? Mira, eres tendencia, todo el mundo te está subiendo. No, realmente, yo comencé a verlo en WhatsApp, pues. Yo lo subí normal, yo no lo subí con intenciones de eso, porque si te fijas, el primer audio que yo hice no tenía ni mis datos ni nada, solamente un audio y una voz. Cuando yo veo, la primera página que lo subió fue Famosos Urbanos, y me dicen, mira, mándame ese audio que me gusta. Y cuando yo entro en mi sitio de WhatsApp, todos mis contactos, el audio, el audio, el audio, bueno, ok. Voy para Instagram, el audio, el audio, el audio. Yo me puse loco, yo dije, bueno, la gente, y yo dije, bueno, entonces rego, y la gente no sabe que soy yo. Algo tengo que hacer. Ok. Ahí es donde yo entro a TikTok. Ya yo usaba TikTok, pero no era que me hice nadie, porque yo no lo usaba, lo tenía por tenerlo. Yo no soy como estos Instagramers, vloggers, que usan aplicaciones para poner su nombre, su foto, su cosa. Y bueno, en TikTok, yo pongo mi user, y sale solo. Ok. Pues así fue, entonces la gente comenzó a coger el audio, pero yo no lo hice con esa intención de hacerme viral en TikTok también. La gente comenzó a hacer el audio, y ellos mismos me materializaban. Tú sabes que si hay algo que debo resaltar de ti, es el gran apoyo que recibe constantemente a través de las redes sociales. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder conectar con la gente. Conectar con la gente, yo que tengo esa cercanía con los medios día tras día, puedo asegurar y afirmar que es lo más complicado, porque no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con lo que tú haces o dices. En tu caso, tú publicas una foto que quizás, para mí, es un ejemplo, no me gusta, pero la gente la repostea, la comenta, le da like, la comparte. ¿Cómo se siente caer con tanta gracia, por así llamarle, a la gente que te sigue? No, realmente me siento muy bien. Mi público me quiere, me aman, me dejan mensajes, bendiciones, o sea, se desahogan conmigo, porque ellos me hablan como que somos amigos toda la vida, y yo si tengo tiempo, les respondo. ¿Y qué te digo? En cuanto a mis publicaciones, en verdad soy muy aceptado. No tengo críticas, tú sabes que hay gente que sale a los medios como que se pega, y tiene sus jeres, su gente que le tiene su venenito, a mí no. Tú sabes que te voy a hacer en confianza aquí entre tú y yo, que nadie se entere. Cuando yo comencé a crear carrera en los medios, para mí era muy complicado leer los comentarios negativos. Siempre van a estar, creo que forma parte del día a día. Pero me gustaba leer lo positivo, pero lo negativo como que me daba cosita. Aprendí que leerlo me hacía más fuerte. En tu caso, ¿cómo tú percibes, recibes y aceptas las críticas negativas? Obviando un poco las cosas buenas y positivas. Las negativas, ¿cómo tú las recibes? No, realmente, como tú dices, ya estamos en un medio que va a haber personas que te van a criticar de todas formas, sea bueno o malo. Tú lo que tienes es estar preparado para enfrentar eso, porque tú no te puedes bajar al nivel de ellos y quizás responderle con la misma fuerza que ellos te dicen. Yo los ignoro, realmente, los ignoro. Si es algo que en verdad yo entiendo que debo arreglar, lo hago. Yo he borrado post por seguidores que me dicen, mira, escribiste esto mal. Tú sabes que más adelante, no ahora, tengo dos o tres preguntas que no las formulé yo, no está en mi apuntador, sino que la gente comenta en las redes sociales y te voy a dar la oportunidad de que tú respondas. Pero más adelante. La parte sentimental, ya como una celebridad, como una figura pública, juega un papel importante en tu día a día. Por ejemplo, siempre te van a preguntar, ¿tienes pareja? ¿Estás soltero? Esa pregunta no me gusta, pero como yo me debo a un público, tengo que hacértela. ¿Tienes pareja? No, estamos solteros. Pero andas con una persona que se ve muy linda físicamente, que incluso se parece a mi, a modestia aparte, mentira. Franklin. Franklin es un joven también de la ciudad corazón de Santiago, que se dedica también al mundo de la belleza, del maquillaje y todo eso. Son muy amigos, son muy cercanos. Pero se comenta, la gente siempre ha hablado por ahí de que tienes una relación con él. ¿Qué hay de cierto o no? No, Franklin Eduardo Martínez es mi mejor amigo y mi manager. Ah, porque tú tienes managers. Él es mi manager. Ah, él tiene managers. Claro que sí. ¿Qué tiempo tú tienes en dependencia? Tres meses. Yo tengo dos años y yo mismo me arreglo, pero vamos bien. Ah, no, él es mi makeup artist, mi manager, mi todo. Mira, cuando tú comienzas a desarrollarte en los medios o en las redes sociales, en este caso, tu familia, las personas más cercanas a ti, siempre te apoyan. Y también son las primeras personas que te critican. Eres abiertamente homosexual. ¿Es un tema que se toca en su casa? Realmente no. Lo saben, pero no es un tema de que se habla. Como que tu lugar está bien. ¿Te ha tocado sufrir momentos difíciles por tu preferencia? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando mis padres se enteraron así full, formal, un momento medio, tú me entiendes fuerte, pero nada del otro mundo. Mira, las redes sociales tienen un tiempo de caducidad. O sea, no siempre tú vas a hacer tendencia. No siempre lo que tú haces va a gustar de la gente. No siempre tú vas a estar en el ojo público, en el ojo del huracán. ¿Qué estrategia vas a utilizar tú, como ser humano, para no quedarte en el olvido, sino persistir durante todo el tiempo? ¿Qué quieres seguir trabajando, que la gente se conecte contigo como Héctor, no como el joven del audio de la Vinalex? ¿Qué tú vas a hacer para que la gente conecte y se acuerde de ti? Bueno, realmente, ¿qué te digo? Era algo que yo no lo busqué. Yo ya tenía una vida, un trabajo como todo el mundo, una persona normal. Siempre sí me mantuve en el medio porque tengo amistades que son del medio y siempre me he relacionado en el medio. ¿Qué te digo? Esto llegó porque Dios lo quiso así. Les brindo un contenido a mis seguidores, me gusta hacerme sesiones de fotos. Y yo voy a lanzarme a lo que sea que yo entienda que puedo hacer, que sea del ambiente de ese medio. Pero de mantenerme a mantenerme, ¿qué te digo? No tengo nada en mente así, por decirlo así, porque fue algo que llegó a mi vida solo, yo no lo busqué. Ok. Vamos a proceder con las cinco preguntas que no la hago yo, sino el público a través de las redes sociales de cosas que se dicen de ti. Que pueden ser ciertos, que no pueden ser ciertos y tú vas a tener la oportunidad de responderle a la gente. Vamos allá. La primera pregunta, ¿eres muy alto? ¿Tienes un prototipo de cuerpo muy llamativo? ¿Se traviste Héctor Fortuna? No. ¿Nunca te has transvestido? Nada, nunca. ¿Nunca te has puesto una peluca? ¿Nunca te has puesto una pestaña? Nada. Ok, respuesta contestada. Segunda pregunta. Se dice que antes de ser una tendencia a nivel nacional, eras un joven bajo perfil. Que después de ser tendencia de hacerte viral a través de las plataformas digitales, estás aceitoso. ¿Es cierto? ¿Cómo es aceitoso? Que anda descreído en la calle. Mentira. Anda tipo Luz García. No, mentira. Mi amiga, mi amiga y hermana que la hacía aquí y viene pronto para acá. Yo siempre he sido así. Quien me conoce sabe que yo siempre soy así. Yo siempre he sido así. Se dice, se dice de que para hacer una publicación en la página oficial de Héctor Fortuna, porque ya él tiene dos. Él tiene una oficial y tiene una personal. Claro. Y la oficial. Se dice que para tú hacer un tipo de publicación cobras un dinerito. ¿Cuánto cobra Héctor? No, realmente cobro un dinerito porque ya es algo que hay que monetizarlo. Yo cobro cinco mil pesos por publicación en el mural y dos mil por la historia. O sea, que si yo quiero una publicación en el feed y una historia son siete mil pesos. Yo hago intercambios también. Tú me puedes chancear porque Dios es más amiguito ya. Claro, amor. A mí cuando tú me cobraría. Tú me donas una cuatro mil. Ay, Dios mío, tengo que pagarle a esto fuerte. Cuarta pregunta. Se dice, no soy yo que lo digo, no soy yo que lo digo. Se dice que realmente, bueno, eso no soy yo, reitero. Tienes algún tipo de cirugía plástica en el cuerpo. De ser así, ¿dónde fue? ¿Quién te la hizo? No, no, no. Naturalcito. Aquí no hay nada hecho. Tengo otra pregunta, pero no sé, porque un poquito fuerte. La pregunta que tengo aquí es muy... Mi querida amiga Jessica Pereira, el Sin Censura, la puedo realizar. No hay problema, señor director. Te comenta, pero le voy a decir bajita porque no quiero que se malinterprete. Cuente, cuente, cuente. Se comentó por ahí que tú tienes una fascinación por hacer tríos. Es de verdad, pues mentira. ¿Qué te digo? Es una fantasía. Lo pensaste. No, 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 no. Lo pensaste. No, voy a aclarar, no voy a aclarar. Es una fantasía. Ok. Nunca lo he hecho. Es una fantasía, claro que sí. O sea que... ¿Te atreverías a hacer un trío? Claro. ¿Con qué figura del medio te gustaría hacer un trío? ¿Dominicano? Dominicano. Vamos a platanizarnos. Dominicano. Dominicano. ¿Puede ser hombre o mujer? ¿Te gustan las mujeres? Sí. Vela de lejos muy bonita, sí. Ok. ¿Con qué figuras del medio te gustaría hacer un trío? Ay, Dios mío. Así dos que me maten. Sí. Así gustoso. Ajá. Mark B. Estás rico. Ajá. Y musicólogo, More. Ya, dejémoslo. Antes de hacer la entrevista, necesito hacerlo obligatoriamente. Perdón, ¿puedo? Claro. Claro, para irme en dos tiempos contigo. Señores, esto fue un acceso directo a la vida privada de... Happy Nathers. En dos tiempos. 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 En dos tiempos.